Anúnciate y suscríbete a la mejor revista de Pasofino, donde encontrarás los artículos de tu interés y las noticias de las mejores competencias a nivel internacional. Aquí vemos a Guajira de San Germán, una hija de terremoto de Siberia en Castañuela. Esta yegua salió a las pistas y dio mucha agua que beber. Guajira de San Germán, en ocasiones ambas han peleado y una y otra se han ganado. Aprepisa Marajal de Tailandia.